Bajo pa' la cuesta, que ando con la orquesta, cabrón no en la cesta Yo nunca estoy abajo en las apuestas, y menos en esta Ni la ubico que de la recta final estamos en el final de la recta El diablo me inyecta, y saco la que son y los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por si sobrevive de casualidad Refuta mi tesis, cabrón y te vamos a dar catequesis Me he metido un gol, y tengo cristianos orándole a Messi Tu roncas cabrón y tu no vives así Tu jeba se pasa pendiente de mi Me llama pa' darle y le digo que si Soy un hijo de puta desde que nací